Muy buenas amigos y suscriptores de YouTube, somos Yuli y Josh, que este 2016 está lleno de grandes bendiciones para ti y toda tu familia. Vamos con el logo y ya venimos con el video. Así es familia, que en este nuevo año 2016 esté lleno de muchas bendiciones en tu vida. Este video tutorial es para compartir las novedades del videoblog y para que sepas cómo trabajaremos en este nuevo año. Así que toma nota y primero. Una de las novedades que hemos preparado para ti es algo que llamamos Vlog Acorde, donde los martes tendremos un video tutorial sobre los acordes de nuestro videoblog. Segundo, como todos los viernes tendremos nuestro videoblog habitual, así que tendremos dos videoblogs por semana. Aquí en la parte de abajo encontrarás nuestras redes sociales, donde cada vez estaremos notificando cuando subimos un nuevo video o en la caja de descripción. Te estoy haciendo lo que hice el libreto. No olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en todas las redes sociales. Recuerda que nuestra familia youtubera va creciendo cada día más. Nos vemos con nuestro primer videoblog este próximo 15 de enero. Bendiciones para todos. Recuerda, siempre para adelante, siempre con Dios. Bendiciones para todos.